Unos días después, todas las locomotoras estaban en los muelles de Brenham. Estaban muy emocionadas. ¡Aquí viene, Tomás! ¡Muy bien, amigos! ¡Uno, dos, tres! Todas las locomotoras silbaron. Y luego, hubo un silbido largo y bajo. ¡Era Giro! Giro avanzaba lento por las vías. Y se detuvo frente a Tomás y Percy. Es hora de ir a casa, Giro. Así es, Tomás. Yo jamás voy a olvidar lo que hiciste por mí. Nunca te voy a olvidar. Tal vez, yo pueda visitarte. O tal vez, tú puedas volver a visitarnos algún día. Tal vez, Percy. Giro, Sodor siempre será tu hogar también. Yo lo sé, Tomás. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!